Miles de vuelos cancelados en todo el mundo por enfermedad de las tripulaciones. Omicron provoca la suspensión de más de 5.000 trayectos en todo el mundo. La pandemia ha golpeado al personal de las grandes aerolíneas durante los días de Nochebuena y Navidad, cuando millones de personas viajan para reunirse con sus familias. El vuelo se canceló mientras estábamos en la cola para facturar. No somos la típica familia que viaja en Navidad, así que esta es nuestra primera vez y quizá la última. Reservé este viaje en febrero y no teníamos ni idea de que seguiríamos lidiando con la COVID. Es una locura. Más de un cuarto de los vuelos cancelados en Nochebuena y Navidad tenían como destino o punto de partida Estados Unidos. La alemana Lufthansa canceló varias rutas trasatlánticas debido a lo que definió como un aumento masivo de las bajas de enfermedad entre sus pilotos.